Los crocodilios, mejor conocidos como cocodrilos, incluye a 14 especies actuales. Se trata de grandes reptiles semiacuáticos que viven en las regiones tropicales. Los cocodrilos tienen a congregarse en hábitats de agua dulce como ríos, lagos, humedales y algunas veces en aguas saladas. Se alimentan principalmente de vertebrados y algunas veces de invertebrados, como son moluscos y crustáceos. En los últimos años, su presencia ha sido notoria en varios sectores de la zona metropolitana y norte de Veracruz. Muchos salen de su hábitat y ponen en riesgo a varias personas, principalmente las que viven muy cerca de los vasos lacustres y últimamente los que han llegado hasta Playa Miramar. Las autoridades vienen realizando acciones para que este problema no se incremente. Tal es el caso de la unidad de manejo ambiental que ya se construye en Altamira y puede recibir a esta especie. Así lo dijo la regidora presidenta de la Comisión de Ecología en Ciudad Madero, Mariana López. Sí, claro que sí. Mira, el año pasado tuvimos un adiestramiento precisamente en las instalaciones de protección civil de Altamira. Semarnat dio un adiestramiento incluso con ejemplares vivos. Se presentaron los elementos de protección civil de la zona conurbada y estuvimos ahí presentes, el director de ecología y tu servidora en el curso adiestramiento que se les dio y como te repito fue con animales en vivo, se les dijo lo que se debe y lo que no se debe hacer, las técnicas apropiadas y yo creo que nuestros elementos están muy bien preparados, ustedes lo han constatado. El director de protección civil en la urbe petrolera, Roberto Chávez Ortega, señaló que se está atendiendo todos los llamados que hace la ciudadanía cuando ven una especie de esta fuera de su hábitat, por lo que pide que no los provoque ni trate de capturarlos, ya que no se sabe cómo vaya a reaccionar el saurio, lo que puede provocar una tragedia. Como ustedes lo ven, yo creo que las imágenes dicen muchas cosas, seguimos trabajando como lo hemos hecho durante 20 años, yo creo que mi respeto es para todos los bomberos de la zona conurbada porque el tiempo nos ha dado la manera de cómo capturarlos, cómo en su momento llegar sin lastimar a este animal, nosotros hemos siempre hecho lo que nos han comunicado en los cursos, tenemos más de 20 años, hemos ido a Reynosa, Matamoros, estuvimos en Macalén, en Broadway, en Mission, dándole curso a los bomberos y pues nosotros por las cosas que se dieron durante la semana pasada no vamos a caer, vamos a seguir trabajando. Los que también laboran en su captura cuando salen de su hábitat son los integrantes del Cuerpo de Bomberos, que a pesar de la falta de equipo especializado logran realizar esta acción. Por su parte, el regidor de la Comisión de Protección Civil, Salvador Cervantes, reconoció la falta de equipo para la captura de los cocodrilos y destacó a personal de Cuerpo de Bomberos, que con poco se arriesgan para capturar a estos reptiles. En plática que tuve con el comandante Roberto Chávez antes de llegar a proponerle alguna o hacerle alguna solicitud al señor presidente, con todo respeto se lo haríamos, lo estamos platicando Roberto Chávez y un servidor, qué medios serían los adecuados para poder capturar a los aulios, ¿verdad? Sí, se ha ramificado esto, se ha ampliado, o sea, se ha reproducido muchísimo este animal que ya vemos que nos están atacando en lugares donde no se habían aparecido. Aquí lo importante es que Protección Civil, Ecología y todas las dependencias que tengan que ver con esta situación nos unamos, unamos esfuerzos, unamos voluntades, que salga una cascada de ideas para poder mitigar este tipo de problemática que se está suscitando, ya incluso como ustedes lo dicen en Playa Miramar. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9. Gracias por ver el video.